¡Acción Ambiental! ¡Haz algo ya! Les damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Acción Ambiental y en esta emisión vamos a estar celebrando el 50 aniversario de nuestro Parque Zoológico Benito Juárez de la ciudad de Morelia. Y para ello nos acompaña nuestra amiga, la bióloga Elizabeth Zagrero. Muchas gracias por acompañarnos, Elizabeth. Platícanos un poco acerca de la historia del zoológico. El Parque Benito Juárez fue inaugurado un 30 de septiembre de 1970 por el señor Jesús Guzmán Villicaña, un visionario que en ese tiempo tenía la intención de mostrar a los morelianos un espacio de esparcimiento y recreación familiar en donde todas las familias morelianas pudieran venir a pasar un lindo fin de semana. En sus inicios únicamente contaba con algunas especies semidomésticas, siendo los primeros algunas gallinas, patos, cabras, perros. Sin embargo, un 30 de septiembre de 1971 fue decretado como Parque Zoológico Benito Juárez. Por lo tanto, las primeras especies silvestres en llegar a este recinto faunístico fue una pareja de leones, una pareja de papiones, monos, arañas y también algunas aves rapaces. En el transcurso de los años, el zoológico de Morelia fue creciendo con respecto a infraestructura y también a especies animales que albergaba. En la actualidad, el zoológico de Morelia alberga 281 especies y aproximadamente 2.800 ejemplares, entre los que se caracterizan animales muy emblemáticos como las jirafas, rinocerontes, elefantes, leones y osos. Sin embargo, contamos con los cinco grupos de animales vertebrados, como son los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. También en el transcurso de los años, el objetivo de nuestro zoológico ha ido mejorando. Actualmente, tenemos como objetivo la investigación, conservación, reproducción y educación. Estos son los lineamientos que actualmente rigen a nuestro zoológico. También dentro de la infraestructura ha ido creciendo, convirtiendo algunas jaulas pequeñas en grandes albergues totalmente ambientados a cada una de las especies. Nosotros en Benito Juárez siempre intentamos dar el mejor espacio a todos nuestros animales, tomando en cuenta el hábitat del que ellos se encuentran, para que se sientan aquí como en casa. Elizabeth, ¿y cuáles son las medidas sanitarias que realizan en el Parque Zoológico Benito Juárez? A partir de la pandemia que comenzamos a vivir el 23 de marzo del 2020, en el Zoológico de Morelia, hemos cambiado una gran cantidad de actividades y especialmente acciones. Esto con la finalidad de brindar a nuestros ejemplares y a nuestros visitantes todas las medidas de sanidad posibles. En el caso de los animales, ha cambiado la forma en la que se manejan, en la que se llevan sus alimentos y en la que nuestros compañeros trabajadores también toman sus medidas sanitarias. Por ponerles un ejemplo, en el caso de nuestros compañeros guardaanimales, desde el momento que entran a este recinto faunístico, se toma la temperatura corporal, así como la desinfección de calzado y sus manos. En el momento en el que ellos llegan a sus bodegas, deben hacer cambio inmediato a sus uniformes de diario. Con estos uniformes, que se encuentran totalmente limpios y desinfectados, llegan al área de nutrición, en donde reciben el alimento por porción de cada uno de los ejemplares. Este alimento también se encuentra previamente desinfectado. Durante estos meses de contingencia, el resto de los trabajadores del Zoológico Benito Juárez hemos trabajado arduamente para tener en perfectas condiciones de sanidad todos los espacios que están abiertos a nuestro público. Invitamos a todos nuestros visitantes, en el momento que vengan a este recinto faunístico, permitan, desde el acceso de la entrada principal, que nuestros compañeros del área de taquillas, que se encuentran previamente capacitados, desinfecten nuestras manos, desinfecten calzado y tomen la temperatura corporal, con la finalidad de cuidarlos a ustedes y cuidar también a nuestros trabajadores y nuestros ejemplares. Los trabajadores del Parque Zoológico Benito Juárez tienen diferentes anécdotas e historias que contarnos. Conozcamos a Marina Pérez y a Miguel Lel. ¿Cuántos años tienes trabajando acá, Marina? Cuatro años. Oye, pero contigo hay una historia bien padre, ¿no? Porque detrás de estos cuatro años de trayectoria tuyo, ¿vienen 30 años de trayectoria de tu papá? 40. 40 años de trayectoria de su papá. ¿En qué área estaba tu papá? Era animalero, era el que cuidaba a Zenaiva. Al que cuidaba a la rinoceronta blanca. ¿Cómo se llamaba tu papá? Saúl Pérez. Ay, sí, don Saúl. Saúl, sí es cierto. Muchos saludos, don Saúl. Y pues mire, aquí sigue rindiendo frutos su trabajo, ¿no? Porque aquí tenemos a Marina. Marina, en estos cuatro años, ¿qué es lo que más te ha gustado? En sí, en sí me gusta mi trabajo en cuestión de que convivo. Yo me gustan mucho los niños y convivo con los niños. Son muy... Espontáneos. Pero me encanta lo que es mi trabajo, todo lo de diferentes áreas. ¿También te encontramos en Cabaña Encantada? Sí, también. ¿En qué otra área? En Acuario, en Herpetario, en el Tren Vía y atendiéndolos aquí en... En la entrada principal, ok. Estás de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? De 10 a 5 de la tarde. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, Miguel, también, ¿cuántos años tienes tú de historia acá en Benito Juárez? Mira, ya laborando en el zoológico tengo 6 años y voy a cumplir 7 ahora en enero. 7 años, pero también viene una trayectoria súper padre, ¿no? Porque Don Toñito, ahora sí que tu papá, Antonio Leal, estuvo acá en el área de taquillas. Fueron de los que estuvieron al principio fundadores del zoológico. De hecho, él dio servicio al gobierno del estado aquí en el zoológico 43 años de su vida. Sí, no, y Don Toñito era un amor, o sea, yo creo que todos los que recordamos a Don Toñito lo conocimos, lo recordamos como una persona, híjole, súper linda, siempre bien amable, bien atenta. Entonces, creo que brindó un gran servicio y mucho cariño a todos los compañeros, Don Toñito. ¿Un momento agradable que tengas de estos 7 años? De estos 7 años, en una ocasión me tocó entrar a dar recorridos a la cabaña encantada casi desde el principio. Yo inicié aquí trabajando en el equipo de vigilancia. Posteriormente pasé a lo que es el área de taquillas, y en cuanto entré al área de taquillas, pues, me mandaron a... de pronto me mandaron a dar recorridos a la cabaña encantada. Tuve algunos días de práctica, pero me gustó y entró con la gente. Lo curioso de esto es que una familia alguna vez llegó y me vio aquí en la entrada principal y me dicen venían de Sonora o Sinaloa, por allá, y me dicen oiga, señor Miguel, ¿a qué horas va a dar los recorridos? Y le dije, fíjese que hoy no me toca. Dice, es que nos gustó mucho la forma en que bromea, en cómo va los recorridos, dice. Y de hecho veníamos a ver un recorrido con usted nuevamente, eso fue en menos de medio año. Entonces, de alguna manera sientes el reconocimiento de la persona si tú te entregas y das de sí en tu trabajo. Los invito a que nos acompañen rápidamente a una pausa y enseguida regresamos aquí a su programa de Acción Ambiental. Dato curioso. El Parque Benito Juárez nace por iniciativa del señor José Guzmán Villicaña un 30 de septiembre de 1970. Esto es Acción Ambiental. ¡Haz algo ya! Escucharnos hace la fuerza. Silvano Aureoles, quinto informe de gobierno. El deporte y mi familia me han fortalecido para enfrentar cada adversidad y superarme cada día. Las competencias me han enseñado a vencer las adversidades y mantenerme lejos de las adicciones. El deporte te hace mejor, te fortalece y es la fórmula para superarse en la vida. No se necesita más. Un verdadero campeón es aquel que se mantiene atento y nunca baja la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Dato curioso. El zoológico de Morelia recibe un aproximado de 800 mil visitantes al año, de los cuales 250 mil son estudiantes y 5 mil son docentes. Esto es Acción Ambiental. ¡Haz algo ya! Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa de Acción Ambiental. Y platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia como instructora en los cursos de verano del Parque Zoológico Benito Juárez? Hola, me llamo Jessy y quería hablarles sobre el zoológico de Morelia. Me parece un lugar muy importante para nuestra ciudad y para nuestro estado. Pero hablando de mi experiencia personal, desde chiquita visité el zoológico y me parece que te forjas memorias muy importantes porque nos damos chance de convivir en realidad con las demás personas. Nos damos chance de vivir con los otros seres que también habitan con nosotros y comparten este planeta y a veces no somos conscientes de ello. Creo que de lo que más me acuerdo cuando era chiquita es de Cabaña Encantada y de Chamberú. Chamberú es un animal muy importante, creo que para mí es un animal muy importante y que nos enseña muchísimo. Después, desde hace tres años, soy instructora en curso de verano en el zoológico y aprendí de una manera diferente a ver el zoológico. Aprendí a... Hay una antes y una después, hay una Jessy antes y una Jessy después de vivir como tal la experiencia en el zoológico en los veranos. Creo que jamás imaginé que fuera a significar tanto para mí y que me transformaría hoy en la persona que soy. Creo que el zoológico se volvió muy importante para mí y me ha enseñado muchísimas cosas. Me ha enseñado a convivir, me ha enseñado a crear lazos muy fuertes con personas que hoy son amigos y sé que son para toda la vida. El zoológico me ha enseñado... El zoológico me ha enseñado que en estos veranos los niños creo que me han enseñado más a mí y me han enseñado muchísimas cosas. Como todo el tiempo que estás ahí es estar jugando y enlodándote y conviviendo realmente con las otras personas. Es un lugar muy bonito, los campamentos son inigualables. Las personas que están ahí, que tienes oportunidad de conocer, que conviven con los animales y que les dan estos cuidados necesarios, creo que aprendes muchísimo. Estoy muy agradecida con el zoológico por la oportunidad que me dio de trabajar ahí. Con las personas que me han enseñado, hay muchísimas cosas. Estoy muy agradecida con ellos. Estoy muy feliz de que el zoológico cumpla 50 años. Y pues creo que todos tenemos experiencias muy importantes que no deberíamos dejar pasar. Cada que podamos ir a visitarlo, cada que podamos aprender de los animales que tenemos la oportunidad de tener en este estado. Los veranos ahí son increíbles, entonces definitivamente los cursos de verano son muy recomendables. Te dejan huella y pasas a ser una persona diferente. Te dejan una huella muy bonita. Así que creo que le mando mi felicitación al zoológico de Morelia y le agradezco todo lo que me ha enseñado y todo lo que me ha aportado como persona. El nuevo mural alusivo del 50 aniversario del zoológico de Morelia fue realizado por Francisco Javier Gómez. Dash. Ahí representan animales endémicos en peligro de extinción. La cultura purépecha también está reflejada con tres mujeres indígenas. Uno de sus objetivos es crear conciencia sobre la educación ambiental y la preservación de nuestro medio ambiente y su biodiversidad. Vamos a una pausa y regresamos. Acción Ambiental. Dato curioso. El zoológico de Morelia cuenta con una extensión territorial de 24.5 hectáreas. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Todos queremos escuchar con fuerza que después de casi 30 años logramos un histórico nuevo acuerdo educativo. Llegamos a cerca de 150 mil créditos entregados con palabra de mujer. Aumentamos en un 60% el salario de nuestro personal médico. Y muy pronto la primera ciudad salud de Michoacán será una realidad. Escucharnos hace la fuerza. Silvana Aureoles, quinto informe de gobierno. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Porque entendimos que un cubrebocas es para protegernos y no para dejarnos callados. Estuvimos en casa, pero jamás encerrados. Los maestros y los padres de familia continuaron con la educación desde el hogar. La definición de la palabra héroe cambió para siempre. Y ahora existen mil formas de abrazarnos sin siquiera tocarnos. Un aplauso y reconocimiento a todas y todos los mexicanos por cumplir con México. México saldrá adelante. El BTE está de tu lado. Dato curioso. Francisco, es un placer celebrar contigo el 50 aniversario de nuestro zoológico de Morelia. Y sé que nos vas a hablar precisamente sobre los zoológicos en esta participación que tiene semanal. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Luisa? Amigas y amigos de Acción Ambiental Haz Algo Ya. Como cada semana, para mí es un gusto saludarles. Y en esta ocasión, a propósito de los 50 años del zoológico de Morelia, les voy a hablar acerca de este tipo de recintos. La relación entre los animales y los seres humanos, concretamente estas llamadas colecciones faunísticas, data inclusive desde la época de los antiguos egipcios. Así, a lo largo de la historia, algunos gobernantes se han intercambiado animales como símbolo de poder o de riqueza. En la actualidad, los zoológicos cuentan con cuatro funciones principales. La primera de ellas es la recreativa. Así, las familias, las morelianas y los morelianos, vamos cada fin de semana, en vacaciones o en días festivos, a disfrutar de un momento en familia en el zoológico de Morelia. Por otro lado, los zoológicos cuentan con una función educativa. Esto quiere decir que cuando vamos a un zoológico, podemos aprender acerca de los animales, sus características, sus diferencias, los cuidados que reciben bajo el entorno humano y también, muy importante, la importancia que juegan estos en sus ecosistemas. Por otro lado, hay zoológicos en algunas otras partes de la República o del mundo que también se dedican a la investigación. Esto quiere decir que hay muchas personas, muchos estudiantes, que se acercan a los zoológicos para aprender sobre los cuidados de los animales bajo cuidado humano. Finalmente, una función muy importante de los zoológicos es la conservación de la biodiversidad. Como sabemos, en la actualidad, muchos ecosistemas se encuentran amenazados. La pérdida de biodiversidad es una realidad con la que tenemos que lidiar día a día. Para esto, muchos ejemplares de animales o de vida silvestre son llevados a zoológicos. Esto con la función de que ahí puedan estar bien cuidados y en su momento puedan ser ya sea reintroducidos a alguno de sus hábitats o también con fines reproductivos. Esto para evitar que algunas especies lleguen a la extinción. En este aspecto, es muy importante señalar a todas las personas que nos están viendo a través de la señal del sistema michoacano de radio y televisión que luchemos en contra del tráfico y la cacería ilegal de animales. Como sabemos, en nuestro país, en nuestro estado, hay muchas especies de vida silvestre que se extraen de la naturaleza con el fin ya sea de aprovechar su cuero, su piel, su plumaje o también para tenerlos como mascota. Sin embargo, estos animales no pueden ser tenidos en espacios humanos, no pueden ser tenidos en casas, no pueden ser atendidos por personas. Por esto es que muchas autoridades, concretamente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los decomisa y estos van a dar a los zoológicos. En los zoológicos también se les da el cuidado y la atención que necesitan. Desafortunadamente, en algunas ocasiones, estos animales ya no pueden ser reintroducidos y se quedan dentro de estos espacios faunísticos. Para mí es un gusto celebrar estos 50 años del Zoológico de Morelia, un lugar muy emblemático para mí, al cual yo asistía cada fin de semana, así fue durante 14 años. Ahí tuve la oportunidad de aprender sobre la importancia que tienen los animales y la importancia de cuidar también su ecosistema o el lugar donde viven. Y posteriormente, ahora que estoy por concluir la licenciatura en Ciencias Ambientales, he escogido este lugar como mi zona de estudio para la tesis de licenciatura. Un abrazo al Zoológico de Morelia, a sus trabajadoras, a sus trabajadores y también a toda la colección faunística con la que este cuenta. Yo me despido con el mismo gusto de siempre y nos vemos en una emisión más de Acción Ambiental, Haz Algo Ya. Francisco, muchísimas gracias por tu participación y hablarnos sobre los zoológicos, pero sobre todo lo que ha significado para ti el Parque Zoológico Benito Juárez, desde tu niñez hasta tu formación profesional. Y bueno, a todos ustedes también les agradecemos el habernos acompañado aquí en el programa de Acción Ambiental. Nosotros los dejamos con este video, que es la clausura de la primera temporada de los cursos de verano 2019, Guardianes de la Naturaleza. Y les recordamos que si salen de casa, usar su cubrebocas. Hasta la próxima. Mi experiencia ha sido muy grata ya que he adquirido experiencia que creo que me va a servir para mi vida profesional. Creo que es muy padre ahora estar en esta parte en la que es como instructor. Si la vives de otra manera, muy distinta. Ves todo el esfuerzo que se tiene que hacer de esta parte. Disfrutas también más la parte de la convivencia con los niños. Y a pesar de que estamos en equipo, la convivencia con todos los grupos es muy padre. Pues este es mi segundo año. La verdad me encantó mucho estar conviviendo con los niños. La parte de la recreación de los animales, poder convivir con ellos, la verdad es muy padre y sinceramente me gustó mucho. A mí lo que más me gustó fue la porra de los acolos que hicimos. Por los chicos, en el piso, en el piso, en la limpieza. La canción de los osos. A, el equipo de los osos. A, A, que me sube la cabeza. A, A. A mí me gustaron los animales. Que no hay que molestarlos. A mí me gustó. Cuando fuimos a 150, ¿cuál fue? Y mojarnos. En los aros de río. En los aros de río. En los aros de río está en su lado. A mí me gustó. A mí me gustó. De que tenemos que cuidar de las plantas. Porque también ella siempre. Creo que lejos de lo que nosotros podemos mostrar a los niños. O enseñarles. Creo que nosotros aprendemos mucho más de todos ellos. Y pues a mí me hubiera gustado. En mi infancia. Haber ido a un curso de verano. Pues a mí la experiencia que me deja. Es que la verdad es mucha alegría. Mucha satisfacción de ver que los niños. Más que juegos electrónicos. Ahora están disfrutando de la tierra. Disfrutando de la naturaleza. Respetándola también. Pero siempre con alegrías. Con optimismo. Y con mucho aprendizaje. Yo también quiero agradecerles mucho. Por todo ese cariño que me han enseñado. Créanme que yo he aprendido. Cómo creer a los niños. Yo nunca me imaginé estar con eso. Quiero mucho. Muchísimo. Y ¡ah! ¡Vaya! Pues nos vamos a extrañar mucho. Muchas gracias por elegirnos. Para pasar su temporada vacacional de verano. Y pues todos tienen un pedacito de nuestro corazón. Y del zoológico. Muchas gracias Peque. Gracias. ¡Seremos! ¡Vamos! ¡Vamos! La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas. La Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentaron Acción Ambiental y el Sistema Michoacán y el Sistema Michoacán. Y el Sistema Michoacán, Cambio Climático y Desarrollo Territorial. ¡Vamos! Y el Sistema Michoacán y el Sistema Michoacán, Cambio Climático y Desarrollo Territorial.